Los pasos de una venta natural del siglo XXI. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 863. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Y estamos un miércoles más, miércoles 12 de enero del 2022. Ya saben, un programa que nos encanta hablar de los negocios, de oportunidades, de negocios B2B, sobre todo. Bueno, hoy estamos, como les decía, miércoles más. Vamos a hablar sobre en qué consiste estos pasos, el paso a paso de esta venta natural del siglo XXI. Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes, ya saben, las dos soluciones maravillosas que tenemos para empresarios y gente de negocios del B2B. Y es que si tú quieres aprender a implementar un sistema de generación de libs, de capturar libs calificados de manera constante, predecible y escalable, a través de nuestras mentorías, cateman.com, es las mentorías, presenta tu candidatura porque ya se aproxima a la primera edición del 2022. Y luego, para todas aquellas empresas que de pronto ya tengan embudos, ya sean en LinkedIn o de otros embudos de otra forma, y que tienen soluciones superiores a los 5 mil dólares y quieran mejorar su tasa de cierre, que entremos nosotros a mejorar, a cerrar ya esas ventas por ustedes. Nuestra solución de catcloser, cateman.com, es las closers, lo pueden revisar, así que echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a revisar, como les decía, el paso a paso para conseguir los potenciales clientes, ¿no es cierto? Y que aquellas personas que quieran adquirir nuestros productos, nuestros servicios, y ojo, sin estar tú persiguiéndolos, es decir, no estar persiguiendo al cliente, que es algo que nos molesta, ¿no? Ya vamos a ver que esto, digamos, es una consecuencia. En todo caso, vamos a entender un poco el contexto anterior de la venta, ¿no? Hace muchos años atrás, no se diga en la época industrial, ahora estamos en una época completamente diferente, una época del conocimiento, una época de generación de conocimiento, valga la redundancia, es súper importante. Ahora, veamos el contexto. La venta antes era física, no había esta explosión de los medios digitales, ¿no es cierto? No había mucha competencia tampoco en ningún sector. Eras tú dos o tres empresas como mucho, y por eso el cliente, el poder, más bien lo tenía la empresa. La empresa, pues como tenía el poder, no había tanta competencia, esto es parte de las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Del mercado como tal. Entonces, el cliente al no tener mucho conocimiento, y no había donde mucho escoger, pues entonces el cliente se conformaba o no reclamaba por un mal servicio. En cambio que, en ese momento, más bien dicho, antes de entrar al nuevo contexto actual, se hacía mucho en el tema de la venta, se hacía mucho énfasis en las características y beneficios del producto, de la solución. Se generaba una confianza, digamos, física al momento de estar hablando con el vendedor, ¿sí? Y no se sentía como esta persecución que ahora, pues seguramente, no sé si les pasa, ¿no? Que ustedes están en plena reunión y les llega una llamada de una operadora, de alguien que les quiere vender seguros, que ustedes están en una base de datos y, pues, les quieren vender o temas de paquetes turísticos. En fin, esto molesta, cansa, porque tú no estás de pronto en el mejor momento o no te interesa, o sencillamente no quieres tomar una decisión de compra en ese momento. Entonces, digamos que esto, y entrando un poco al contexto actual de la venta, en cambio ahora la venta digital tiene mucho más impacto, porque obviamente hay una explosión de, y luego con el COVID esto se aceleró muchísimo, de los medios digitales. La gente y todo el mundo estamos con nuestro teléfono, nuestro celular, ya sea que atendiendo alguna llamada, ya sea que revisando el correo, ya sea que, pues, revisando tu, o controlando tu empresa. Todo lo hacemos desde el teléfono cuando estamos fuera. Y cuando estamos dentro, que esto es otra de las cosas que vino también la pandemia a aumentar, es que las empresas ya trabajan, no todas trabajan directamente en el punto físico, sino desde sus casas, desde un computador. Entonces, todo este tema de la venta digital tiene cada vez muchísimo mayor impacto. Esto también hace que, y con la proliferación y todo, hay muchísima competencia en todos los sectores. Por eso, ahora el poder ya no lo tiene la empresa, sino lo tiene el cliente. El poder de compra lo tiene el cliente. Al haber muchísima más competencia, mucha más oferta, ¿no es cierto? El cliente se da el lujo de decir, mira, yo tengo acá esta otra empresa que me da esto, me da el descuento, me da más opciones, y tú no me das, entonces me voy. Tiene el poder el cliente. El cliente ahora cada vez reclama más calidad de servicio, ¿sí? Esta tiene muchísimo más conocimiento, está mucho más empapado al momento de tener acceso al conocimiento a través del Internet. El cliente cada vez más ya sabe de qué va mi producto, de qué va mi servicio. Es un cliente mucho más inteligente, más preparado. Entonces, la venta, digamos, va a ser mucho más exigente, ¿no es cierto? Y por eso, justamente por haber muchísima competencia, también es relevante conocer de que estamos en una tendencia ya hace algún tiempo de especialización. No podemos ser muy generalistas y esto es importante porque habiendo tanta competencia, uno de los factores, y lo hemos hablado acá en el podcast, de diferenciación de tu competencia es saberte especializar. Y bueno, este, ahora antes de enfocarse en las características, ¿no es cierto? O incluso beneficios de tu producto o tu servicio, el cliente lo que busca es una transformación. Y si tú tienes claro qué transformación tú le ofreces a tu cliente, va a ser muchísimo más la venta. Y claro, también se maneja ahora lo que se conoce la confianza digital. Es decir, ya al momento de ya no ser una venta en físico, o cada vez en menos, la confianza debe generarse en los medios digitales. Por eso siempre digo yo que los medios digitales lo que hacen es ampliar, escalar los mismos resultados de lo que lo hacemos de manera física. Por eso la importancia de hacerlo de manera estratégica. Ahora, vamos al paso a paso. El paso de la venta natural del siglo XXI. Primero, debes ser conocido, luego ser reconocido, luego ser admirado, para al final ser comprado. Vamos a detallar estos cuatro pasos. Ser conocido. Pues nadie compra lo que no conoce, ¿sí? O sea, si tú ves por primera vez una marca, no vas a ir y le compras, vas a indagar, vas a conocer de qué trata, si tiene testimonio, si alguien ya ha comprado, en fin. ¿No es cierto? Entonces, darse a conocer, obviamente, el ser conocido quiere decir que tienes que darte a conocer a tu público específico. Y ya estamos viendo que en el tema de especialización el público debe ser muy bien segmentado, no tan grande. Depende de esto, ¿no? Depende de muchos factores, pero mientras más especializado sea mejor. Y, pues, la idea es que, para que seas tan bien conocido, debes presentar tu propuesta de valor o esa transformación que habíamos dicho a tu nicho de mercado. Tienes que darlo a conocer. También hay otra cosa que se conoce como que lo que no se comunica no existe o lo que no se comunica no se vende. Por eso es importante también mostrarlo, ¿no? Y ahora mostrarlo en los medios digitales. Entonces, el objetivo final de esta primera fase es ser visible, es mejorar tu visibilidad. Gente que nunca te ha conocido, que te conozca a través de tu marca y a ese público objetivo que tú quieras, tu propuesta de valor. Segundo, ser reconocido. Que tu público objetivo, valga la redundancia, reconozca el aporte que le das. Aparte que ya deja de ser familiar la marca, un poco más conocida, entra e indaga y dice, ah, esta persona de pronto empatiza con mi dolor. Entiende lo que me está pasando. Entiende mi dolor, entiende mis necesidades. Es interesante. Le traes justamente una inquietud para seguirte buscando. Y con esto comienzas a buscar la manera de posicionar tus soluciones, tu empresa, tu marca personal. Tercer paso, ser admirado. ¿Y qué es esto? Pues que tus potenciales clientes, ¿no es cierto? Admiran tu marca profesional. Les gusta tu empresa. O quieren tus soluciones. Porque claro, el momento de que regresamos atrás y esta persona dice, ah, caramba, esta empresa empatiza, siente mi dolor, sabe lo que me pasa y está buscándome soluciones. Interesante, ¿no? Entonces comienzas a ser admirado, ¿sí? Quieren tus soluciones, ya están buscando. Por eso es lo importante de ya, estamos cambiando por completo el contexto, ¿no? Entonces vamos ahora a la última fase que es ser comprado. Y es porque lo que habíamos hablado al inicio, no nos gusta que nos vendan. Pongámonos nosotros en la piel del comprador y nosotros como compradores, como consumidores, no nos gusta que nos vendan. Nos encanta ir de compras. Vamos de compras, nos encanta comprar. Nos encanta que nosotros sintamos que tenemos el control y tomamos las decisiones. Por eso, al final de todo esto, podemos concluir que si consigues ser conocido, ser reconocido, ser admirado y luego ser comprado, la venta que es, es una consecuencia. Y salió de manera natural. Así que, pues bueno, con esto nos quedamos. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast, ya saben, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí y porque mañana también tenemos una auto entrevista interesante sobre qué es esto de las ventas de alto valor. Se puede vender en una sola llamada ventas mayores a cinco mil, diez mil, veinticinco mil. Pues sí, se puede. Así que no se olviden la entrevista de mañana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.